Para vos, Cachito Villagra Y adentro, Cacho Villagra no ha muerto, está más vivo que nunca su magia de guitarero quedó abrazado a la luna Cuando cantaba con polo, en la tuto perca un soño junto a Rosalina o Tula, haciendo primera viola Yo soy toda pesadilla, aunque sea por un instante Seguro que haya en el cielo, está cantando Ayacante Cachito Villagra no ha muerto, está más vivo que nunca su magia de guitarero, dentro de mi alma perdura Ya se escucha al bordoneo, por los lugares que andaba anunciando su partida, en Valle Viejo que amaba Ya se siente el golpeteo, de los hormones tallando Y se ve un Cristo en un tronco, que San José le ha legado Él se fue muy orgulloso, cuando partió en esa tarde Había una mesa tendida, pues lo esperaba mi madre Cachito Villagra no ha muerto, está más vivo que nunca Su magia de guitarero, dentro de mi alma perdura Cachito Villagra no ha muerto, está más vivo que nunca